AdHear dispone de diferentes fundas y etiquetas adhesivas de diseño para personalizar el procesador de audio. Las fundas AdHear ofrecen una protección adicional especialmente para los niños más pequeños. Las etiquetas adhesivas pueden colocarse fácilmente sobre el botón del programa y ofrecen una manera sencilla de personalizar su sistema auditivo. ¡Gracias!